Me dijo ven Vámonos juntos en el tren Todo lo mágico vendrá Ahora más que ayer Todo cambió En un viaje eléctrico Volverá a suceder Una vez más Me dijo que Podía decirme la verdad Cuando este sueño triangular Me haga despertar Todo cambió En un viaje eléctrico Volverá A suceder Una vez más Electrizó Y luego todo cambió Al favor Volverá Y aquí está Una vez más En un viaje eléctrico Todo cambió En un viaje eléctrico En un viaje eléctrico Volverá Una vez más Una vez más Una vez más Un viaje eléctrico En un viaje eléctrico Y luego En un viaje eléctrico De la vida En un viaje eléctrico Gracias por ver el video.